Estamos viendo eso, lo de la creación de mexicana de aviación. Estamos en ese proceso. Se ha avanzado, estamos pensando que antes de que concluya el año ya está volando de nuevo mexicano. Con 10 aeronaves, como había dicho. Sí, con 10 aeronaves. Incluido el TPCR, bueno, el avión presidencial. Ah, bueno, en ese caso, si no se puede vender, que ha sido muy difícil, porque es un avión muy lujoso. Ahora, no se echan la culpa, oye, ¿por qué no lo vende? Pero, ¿cómo lo voy a vender si nadie lo compre o quisieran comprarlo? Pero era precio de avalúo. Yo no puedo vender un bien público a un precio menor a la avalúo. Pero nos dicen, a ver, Calderón, ¿por qué le compraste ese avión lujoso a Peña? ¿Por qué no te esperaste y si hacía falta un avión, que lo comprara Peña, que le iba a llegar? Desde luego, el presidente Peña debió decir, se cancela ese contrato, pero no lo hizo. Y ahora, pues, no hay quien lo compre, porque además, fue un fraude, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista administrativo. Luego, ¿por qué no los defensores de la corrupción del periodo neoliberal, ¿por qué no cuestionan que un señor contratista famoso, que tuvo que ver con muchas obras hinojosa, Grupo Higa, de la Casa Blanca, sí, pero no me quiero meter en eso, ya lo dijeron ustedes, construyó el hangar para el avión. Pero agréguenle que el mismo gobierno iban a desmontar todo ese hangar, porque se iba a cerrar el actual aeropuerto con la construcción del aeropuerto en Texcoco. Y nadie dice nada. ¿Y dónde estaban en ese entonces los pseudoambientalistas? Porque se iba a dejar sin agua el lago de Texcoco, para que ya no llegaran los patos, los pájaros, las aves. ¿Dónde estaban? Estamos ya a punto de llevar a cabo el acuerdo. Vamos a venir aquí, los voy a invitar, cuando se entreguen ya los recursos para los trabajadores de Mexicano, por la adquisición de la marca, el nombre, y por otros bienes también que se les van a comprar para la empresa mexicana de aviación. ¡Gracias!